Tú, como piedra preciosa Como divina joya Valiosa de verdad Si mis ojos no me mienten Si mis ojos no me engañan Tu belleza es irigual Tuve una vez la ilusión De tener un amor Que me hiciera valer Luego que te vi mujer Yo te pude querer Con todita mi alma Eres la flema que Dios Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la flema que Dios Convirtiera en mujer Convirtiera en mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso elevo mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor Que me hiciera valer Que me hiciera valer Convirtiera en mujer